La Cruz Roja de la Unión se mantendrá activa durante el Plan Belén, prestos para brindar los primeros auxilios que se presenten ante cualquier emergencia. Nosotros para este Plan Belén estamos para trabajar dos días en playa, 25 y 1 de enero del 2021. Como institución tenemos para playa guardavidas y socorrismos. Tenemos la unidad de ambulancia CR44 para estar en cualquier evento y siempre, no solo esos días vamos a estar nosotros activos, vamos a estar también de aquí adelante siempre hemos estado en la seccional, cualquier llamada, cualquier emergencia, tanto en carretera, estamos nosotros pendientes de cualquier emergencia. Playa Las Tunas, playitas son los lugares donde la Cruz Roja se mantendrá con guardavidas. Nosotros estamos por la situación, por la pandemia y todo eso, nosotros vamos a estar más pendientes, como es la playa más grande aquí, las Tunas, estamos más ubicados, más enfocados para las Tunas. ¿Y playitas? Que también se ha vuelto bastante de visita. Playitas, también estamos nosotros para ver si se puede, pero lo más que guarda es que playitas, estamos viendo con los guardavidas también, porque tenemos pocos guardavidas, pero sí, la opción es cubrir las dos playas que siempre las hemos cubrido. ¿Vamos a tener algún puesto de emergencia o, digamoslo así, en algún punto de referencia en las carreteras o en caso de accidentes? Las autoridades de Cruz Roja manifestaron que en esta época son varias las emergencias que se presentan por lo que hacen el llamado a la población a tomar las debidas precauciones.